Hoy, en Imagen de Trabajo. La bancaria cerró sus paritarias 2021. Hablamos con Sergio Palazzo. El Bahiano nos adelanta cómo será su show presencial el 21 de febrero. Ruth Hilliard nos da la bienvenida al mundo de Canticuénticos. Un mano a mano imperdible con Gastón Pauls. Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Con Abigail Lasalle, hoy a la medianoche. Por C5N, la realidad. ¡Gracias!